Vamos con la columna de Daniel Saperpizano. Bueno, esta columna, como todas las de hoy, está inspirada en algo de Serrat. Todos tuvimos libertad absoluta de escoger qué canción queríamos que presentada fuera un bello poema, como lo son casi todas las de él, y qué queríamos decir, cada quien escogió lo suyo. Y yo escogí a un personaje que va con Serrat y que siempre me llamó la atención, entre otras cosas porque, por casualidad, estuve reunido con él en un momento en que él empezaba a cranear a Tarrés. Tarrés, que es el otro yo de Serrat. Serrat al revés, obviamente, en todos los sentidos, no solo en el sentido del apellido. Y es un apellido real, Tarrés, es un apellido catalán. Dice así, Tarrés despide a Serrat. Se cuentan los mentideros populares que al poco tiempo de que Joan Manuel Serrat anunciara su despedida, apareció en cantinas, baños públicos, casas de citas, nidos de trinos abandonados y muros desvalidos, una décima que copio enseguida. Dice así, No me voy, grita Tarrés. Se marcha es el cantautor. Yo soy el otro señor en el que canta con los pies. Le deseo por esta vez que crezcan aún más sus ventas y que invierta bien sus rentas, pero que haciendo un esfuerzo, golpe a golpe, verso a verso, regrese a pagar mis cuentas. Como ocurre con todo buen poeta, cada autor, cada cantautor o cuenta autor, muchos personajes de Serrat se desprenden de él mismo. Desde Curro el Palmo, el cantador de flamenco, que no da la talla, hasta Penélope, que se quede esperando el amor en una estación y el loquito que rompe una vitrina para huir con un maniquí. Todos ellos contienen átomos de Juan Manuel Serrat. Pero el secreto mejor guardado de este aquelarre es que allí también habita alguien que es al mismo tiempo el anti-Serrat y el complemento que lo engrandece. Se trata de Tarrés, su otro yo, adversario de aquel, cuya personalidad es la opuesta, como ocurre también con su apellido. Sí, Serrat se despide y ha llegado el momento de desenmanecer, mascarará ese tal Tarrés, su gemelo perverso, que abomina de su par, enamora a las casadas y le deja cuentas por pagar en los metederos de borrachos, pero sin el cual Juan Manuel Serrat no puede vivir. Muchas figuras de su universo poético y musical ofrecen destellos del espíritu romántico y compasivo del compositor. Tarrés, en cambio, lo salpimenta, lo contagia y lo amplía a una nueva dimensión con su magia, su amor negro, su escepticismo y su gracia. Ya desde Mediterráneo, Tarrés aparta atardeceres rojos, pinos verdes y arenas blancas para asomar su sonrisa de diablito travieso. Los siguientes versos son suyos, no de Serrat, aunque sea este quien los canta. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. Cuando uno encuentra una semilla de desacato o desplante en una obra de Serrat es porque la sembró Tarrés. Él es quien engaña a los padres de la chica que regresa a casa puntual y correcta poco antes de que den las diez tras haber pasado secretamente la tarde con el novio. Es él quien extiende abluciones y perdones a las almas resaviadas que él mismo invita a pecar. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Es Tarrés, quien en medio de una preciosa elegía que anticipa lo que ocurrirá cuando la muerte pise el huerto del poeta, introduce una inquietud vagamente terrenal. ¿Quién se acostará en mi cama, se pondrá mi pijama y mantendrá a mi mujer? Quiero ser optimista y suponer que mantener y no otro verbo fue el que él pergeñó con mano osada ese Tarrés. Lo digo porque en otras canciones y poemas la censura oficial se estremeció y procedió a modificar los textos que insertaba este sinvergüenza. Un ejemplo es Fiesta. El inclemente puño de la mordaza franquista corrigió la descripción de Tarrés. No, en la noche de San Juan los habitantes del barrio no compartían su mujer y su gabán, no, sino una inofensiva tortilla. Nadie magreaba, es decir, manoseaba a una muchacha. Solamente la abrazaban unos caballeros, se supone, y en la parranda no participaban mujeres licenciosas, zorras, sino nada más que se supone representaban a diversas clases sociales y económicas. Seis años después de liquidado el régimen político que entraba a las camas de la gente, triunfó el texto de Tarrés, ese el que desde entonces celebramos, el del magreo y el de las zorras. Tarrés maneja la mano pícara de Serrat y su eto rebelde ha sido el mejor antídoto contra la dictadura de la corrección política. Gracias a ese otro yo que nunca tiene prou, nunca tiene suficiente, las canciones de John Manuel Serrat se dan el lujo de desafiar las buenas costumbres recomendadas en el menú de los grupos de presión que velan por nosotros. Sus amigos son unos atorrantes que orinan en mitad de la vereda, vaya. Sus enemigos para no ensuciar van a cagar a casa de otra gente, cielos. El compadre de Benito, el buen mendigo, se apodera de sus calcetines porque al fin y al cabo los muertos ya no tienen frío. ¡Epa! En fin, ustedes conocen a Tarrés, es el mismo que siendo un soñador de pelo largo le confesó a la mamá señora de su novia que le da casi un beso del infierno. En las canciones de Serrat no se sabe qué admirar más, si la belleza de las formas tanto poéticas como musicales, la hondura y permanencia de los temas o el estilo salpicado de ironía de este último aspecto, de este último aspecto se ocupa Tarrés, desdoblamiento del autor simpático bandido sujeto aprovechado y proclive al abuso holgazán que ha metido a su otro yo en mil apuros pero sin el cual Serrat dejaría ser Serrat dejaría de ser Serrat y volaría espantada la alegría y hasta la mujer del cantautor se moriría de tedio. Así lo confiesa Joan Manuel en esta rumba injertada de salsa que preside canciones canciones con S como lo pronunciaron los latinoamericanos uno de sus discos más fascinantes y originales procedo a leer esos versos ese tal Tarrés que camina para atrás escribe del revés y nunca tiene pro que usa el calcetín derecho en el pie izquierdo por verse distinto de mí cuando viene no estoy cuando llego se fue y si vuelve no sé si se queda o se va me daría igual si no fuese porque él no es nada sin mí y yo soy nadie sin él ese tal Tarrés que no me cabe en la piel y saca mi animal de parranda con él le basta con que el sol reparta fuego y luz y Dios nos dé salud para poder beber y al amanecer con cuatro copas de más abomina de mí y me niega donde va me daría igual si no sufragase yo las deudas que Tarrés en la noche olvidó pero cuando él no está se atragante el licor mis amigos se van y no me quiere mi amor si no está Tarrés llueve en el corazón no baila mi mujer y se calla la canción sin el tal Tarrés que camina para atrás escribe del revés y nunca tiene bastante y tengo una pequeña esquila que es la siguiente es bochornoso el repudio de nuestra clase dirigente a uno de nuestros máximos valores culturales la lengua española ¿saben ustedes cómo se llama ahora el tradicional aguinaldo navideño del parque de Salitre en Bogotá? Christmas Fest ¿y saben cómo se denominan sus pabellones? Letters to Santa Cookies Ice Cream y dice que los bochornos hablamos el mejor español quizás sí antes de que los mercenarios se tomaran el poder que de presión de la presión muy bien este es este es mi bailar está muy linda la columna muy buena bellísima está y además como solo puedes escribir tú sobre un testimonio de una amistad de tantos años llena de afectos de complicidades y de secretos preciosa cuéntanos cuando pusiste a cerrada a cantar vallenatos por favor es una anécdota muy simpática que podría haber acabado con la música vallenata y la música vallenata es tan buena que sobrevive a eso en un momento dado él estaba grabando este disco canciones y quería meter un vallenato había al fin me había preguntado un poco sobre eso pero ya ven que Gabo fue el primero que le habló de vallenatos a él eso yo no lo sabía y fue a grabar a Madrid con todo su equipo y dijo bueno griten algunas cositas esas que gritan los vallenatos huepaje hombre y decían todo soñaba español entonces me llamó yo estaba en la casa tranquilo y me dijo necesito voces colombianas para griguetar huepaje solamente eso por pura casualidad Pachito Santos amigo mío desde entonces desde el tiempo en realidad que trabajamos juntos vivía como corresponsal del tiempo en España entonces le llamé y le dijo necesito voces para llevar a que griten huepaje entonces Pachito estaba con un amigo que tenía peor oído que Pachito que ya es mucho decir entonces lo fuimos en grupo las señoras y tal a hacer el foro al vallenato de cerrar y gritamos varias veces yo grité huepaje y figuro en el disco como huepajero Daniel Sánchez espero que entiendan exactamente qué quiere decir y sale Pachito Santos entre el coro del vallenato Pachito Santos y otro que era bogotanísimo y no podía decir no hombre o la huepaje cuatanchusca habla fue el coro que acompañó la canción de cerrar que por lo demás es muy buena y tiene unas coplas fantásticas tomadas de la sabiduría popular vallenato este es el amor amor el amor que me divierte cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte huepaje hola 2 3 4 5 4 3 4 6 Gracias.